Ya se acerca el fin de semana, importante que usted esté al pendiente de las condiciones del pronóstico del tiempo, ya le comentaba. Se mantienen temperaturas frescas por la mañana y por la tarde el termómetro logra recuperarse. Mientras tanto, para la jornada del día de hoy, la máxima estará llegando a los 19 grados centígrados, una temperatura muy agradable en comparación de los días anteriores. El cielo se mantiene despejado y ya le comentaba, hay que disfrutar de esta jornada de jueves, sobre todo porque a partir del sábado ya fin de semana estará regresando la nubosidad y se mantiene durante el resto de la semana, así que vaya considerándolo y sobre todo quédese al pendiente de las condiciones del pronóstico del tiempo. Yo lo veo el día de mañana, que tenga un excelente día.